Entonces, por favor, ingresen al enlace de una vez, ingresen a los enlaces correspondientes y a marcar de una vez las preguntas para dar las indicaciones. Como saben, antes de dar inicio, ¿no? Tenemos que hacer esencias el día de mañana. Han habido algunos que no me han enviado sus trabajos. Yo les dije bien claro, tienen que enviarme sus trabajos para que yo les pueda avaliar su asistencia. Si es que no me han enviado sus trabajos, lógicamente no van a tener asistencia el día de mañana. Si no tienen asistencia, ya saben cuál es la nota. Ya se les ha indicado esto dos semanas seguidas. No una, no dos, no una semana, ni unos cuantos días. Ya tengo dos semanas diciéndoles lo mismo. Envíen sus trabajos, envíen sus trabajos, envíen sus trabajos. No les he dicho que los envíen perfectos. Les he dicho que envíen los avances. Envíen los avances de lo que han desarrollado para que yo les pueda validar su nota y les pueda colocar una hora de asistencia. Sin embargo, ha habido algunos que no me han presentado su trabajo. Entonces, yo me imagino, ¿no? Supongo que de repente algunos ya lo tendrán, pero no han podido enviarlos por algo de motivo. Tienen para enviarlo hasta el día de hoy, hasta el mediodía. Los que no lo envían hasta el mediodía no participan el día de mañana. Ya les había mencionado cuáles son las consecuencias de no enviarlo. Ya les había mencionado, ya les había dicho. Si no presentan su trabajo, van a tener complicaciones porque la nota del trabajo es como si fuera nota de examen mensual. Pero en el caso de mis cursos, ¿no? En el caso de mis cursos, hay cursos que lo están manejando con mis ya que con el profesor Oscar. Muy bien, jóvenes. Las indicaciones para la práctica de hoy. En la primera pregunta, ustedes van a enviar evidencias de la primera a la cuarta pregunta. La pregunta número 5 no tiene, no tiene, no tiene esta resolución. La pregunta, la última pregunta, es solo para marcar nada más. Entonces, en las preguntas del número 1 al número 4, en la pregunta número 1, tienen que recordar la fórmula que peso es igual a masa por gravedad. Repito nuevamente. En la número 1, la fórmula es peso igual a masa por gravedad. Recuerda que peso y masa son dos cosas diferentes, ¿ya? Así que recuérdate que peso es igual a masa por gravedad. En la pregunta número 2, tienen que recordar que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración, así que tengan en consideración eso cuando desarrollen. En la pregunta número, repito, la pregunta número 2, lo que tienen que emplear es fuerza igual a masa por aceleración. En la pregunta número 3, ahí te dice, vas a tener que aplicar, ahí dice, a ver, fuerza igual, lo mismo, fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ya? Lo mismo, van a tener que hacer, ¿ya? Fuerza es igual a masa por aceleración. En el caso de la número 3, te están preguntando cuánto es la masa. En la pregunta número 4, ahí tienes dos fuerzas. Tienes dos fuerzas que están interactuando con un bloque. Entonces, lo mismo fuerza es igual a masa por aceleración, te están pidiendo que calcule la aceleración. Pero en el caso de la pregunta número 4, tienes dos fuerzas que van en sentido contrario. Así que lo que tienes que hacer es las dos fuerzas que están allí, restarlas. Tienes que restar. Cuando dos fuerzas van en sentido contrario, se restan. Tendrías que restar las fuerzas que están ahí y aplicar la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración. Muy bien, jóvenes. Esas serían las indicaciones para esta práctica calificada. Empiecen a desarrollar, por favor, y van a enviar sus evidencias el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Eso es todo. Empiecen, por favor, su práctica calificada. No tengo que mencionarles, ya les he repetido muchas veces. Les voy a pedir, por favor, que enciendan sus cámaras, que es de carácter obligatorio. Ya, ahorita solamente está presente Raúl Padilla, Breisla Trevejo y Xiomara Barrantes. Muy bien, jóvenes. Enciendan sus cámaras, por favor, que es de uso obligatorio. Nos están entrando a supervisar constantemente. Así que, por favor, de una vez, empiecen su práctica, ya que el enlace ya está abierto. Empiecen, por favor. Xiomara y Raúl Padilla, por favor, encienden sus cámaras. Gracias. 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 Gracias, profesor. Ya terminé el examen. Muy buen trabajo, Breisla. Bien hecho. Muy bien, puedes desconectarte, Breisla. Gracias. 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 Gracias.